Sé parte de Tigo Internship Program. TIP es el programa de pasantías de Tigo El Salvador, en el que podés vivir tu primera experiencia laboral en una de las mejores multinacionales de Centroamérica. Si sos universitario, egresado o graduado, este programa es para vos. En TIP te apoyamos a descubrir tu orientación profesional, ayudándote a fortalecer tus habilidades y poner en práctica tus conocimientos. TIP nos permite identificar futuros talentos para Tigo. Desde 2012 a la fecha, hemos recibido 375 pasantes, de los cuales más de 120 han sido contratados y a la fecha el 30% de ellos han sido promovidos. Cada una de las pasantías tiene una duración máxima de 6 meses. Respetamos tus horarios de parciales y entregas de actividades en la U, para que puedas balancear tu vida profesional con tus compromisos universitarios. Aquí puedes tener la oportunidad de rotar en diferentes áreas de la empresa y aplicar para quedarte en un empleo fijo al final del programa. Si sos seleccionado para TIP, tendrás una experiencia única al trabajar en un ambiente dinámico y divertido, donde podés aprender de otros profesionales, quienes valoran tus ideas, las complementan y contribuyen para hacer la realidad. Además, tenés la oportunidad de participar en nuestros cursos online para mejorar tus competencias laborales. ¿Cómo podés ser parte de TIP? Contáctanos a través de nuestro Facebook Talento Tigo El Salvador o aplica nuestras oportunidades en el sitio de carreras de Milikon. Let's Live!